¿Qué pasa con la ciudad de Bogotá? ¿Un poco de piedras como para tapar los pozos? Sí, es un trabajo simple, no es un trabajo grande, es venir con dos metros de piedras y rellenar los agujeros, nivelarlos sobre todo porque ha hecho como una U la calle, entonces se hace una laguna y no desborda hacia los costados. ¿Y es complicada la circulación vehicular también cuando no hay agua? Sí, vehicular y sobre todo peatonalmente, no se puede circular por las veredas, por las lagunas podrás pasar porque han tirado piedras anteriormente, pero la laguna dura una semana, 10 días. ¿Este es un pedido que los vecinos vienen realizando hace cuánto tiempo? Yo calculo que hace un año por lo menos y sobre todo que se forman lagunas y mosquitos, eso estamos pidiendo, es un trabajo simple. Para mejorar la calidad de vida y de circulación de los autos. Eso es exactamente.